Si se escuchara Pues buenas noches, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy Hoy vamos a hacer un poco diferente la dinámica con el programa de Más allá de la pesca Tenemos un invitado especial y la verdad es que lo quise traer aquí en persona porque va a ser muchísimo más o menos la plática Oscar, nuestro compañero, no nos pudo acompañar tenía ahí algunas situaciones personales ahora le tocó faltar a él y en este caso pues estoy obviamente yo y está Willy Medina conmigo y secuestramos a un compañero que vino a saludarnos y vino a hacer unas compras aquí en la tienda para ir a pescar y lo secuestramos y nos lo trajimos aquí al programa Willy, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por la invitación Ya tenemos rato de estar tocando la puerta y ya se nos la dio, muchas gracias, Daniel Hay muchas cosas pero de hecho hoy precisamente de todas esas cosas es de lo que vamos a platicar y vamos a ir dándole poco a poco al tema para que valga la pena la conversación del día de hoy ¡Choy! ¡Denis! ¿Cómo andamos? bendito Dios bien como diría mi hijo con salud que es lo más importante bendito Dios pues ahí andamos echándole ganas no sabemos qué vamos a hacer pero algo tenemos que hacer pero tienes un invitado de súper lujo nuestro buen amigo el Negro Medina una persona que muchos años apoyó ha estado apoyando los proyectos en la pesca tanto todavía como de embarcación buenas causas a mí me tocó hace muchos años verlo y llegar ahí al lago de Ciudad Deportiva cuando empezó pero no qué fregado si va a ser plástico ¿verdad? ¿estoy mal? no, no todos te preguntaban por plástico si te dices que no él hace acurcar espérate ahorita entramos a esa parte aquí ya me voy no, no pero allá vámonos por orden fíjate que una de las preguntas principales que nosotros teníamos era empezar con que nos platiques quién es Willy Medina y nos gustaría conocer porque yo creo que es parte importante de a dónde vamos a dirigir la plática quién es Willy Medina dentro y fuera de la pesca bueno fuera de la pesca yo soy este jubilado de Comisión Federal ya como te comenté anteriormente tenemos el proyecto ya hace un año atrás llega mi jubilación y ya nos empezamos a meter de lleno en lo que es la fabricación primeramente empezamos con los crumbates a pintarlos pintarlos darle su color irlos a probar y todo si nos funcionó y todo y luego empezamos con el rollo de los señalos de plástico ¿verdad? y como pescador pues siempre nos ha gustado siempre nos ha gustado la pesca ya casi 30 un poquito más de 30 y tantos años entonces de antaño eres de vieja guardia que era lo que platicábamos hace poquito ¿verdad? la diferencia entre vieja guardia y los nuevos pescadores si es si la vieja guardia ya como cuando estaba tu papá queremos asurtirnos aquí en la tienda ahí con el güero entramos en temas de no la verdad es 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 bien interesante y por eso queremos tomar el tema de quién es Willy Medina aquí está con nosotros su esposa está ahí tras bambalinas bienvenida claro gracias y viene obviamente a apoyar al esposo como se debe como debe de ser yo acá tengo yo acá tengo también el mío que me apoya correcto y a regañarlo también si se porta mal sus buenas regañadas no la verdad es que es importante saber para poder adentrarnos al tema de por qué nace NMLURS bueno nace más que todo por la pasión y el gusto por la pesca anteriormente pues nosotros los señuelos de Estados Unidos los veíamos los usábamos pero pues a nosotros como pescadores siempre nos entra como que un una cosita así de oye y si yo lo fabrico me dará resultado y pues empecé empecé con el proyecto antes de jubilarme tuve un año ahí para prepararme y todo cumplimos lo que es nuestra jubilación y ya nos adentramos ahora sí empezamos como te decía con la cuestión de los señuelos esterurus que son los cambien los liples y todo ese rollo y luego ya emigramos a lo que es los plásticos ¿cuántos años tiene NMLURS? NMLURS acabamos de cumplir seis años seis años de haberse creado lo que es el proyecto y yo todavía le llamo proyecto ¿verdad? todavía no cerramos lo que es el ciclo yo creo que hay proyectos que duran un tiempo pero no me vas a dejar mentir porque tú me lo comentaste en su momento ahora que tuvimos una oportunidad de hablar que vas mejorando el producto entonces al irlo mejorando ese proyecto en sí nunca se cierra porque la idea es hacerlo cada vez mejor obviamente para los pescadores ¿estoy en lo correcto? así es sí pues es más que todo te comentaba yo que no es el hecho de vivir de la fabricación de la pesca sino bueno en la cuestión mía yo lo hago por pasión me gusta la pesca y le ponemos nuestro cordoncito es por eso que a mí me platican oye ¿cuál es el secreto? pues ponerle corazón ponerle corazón a tus señuelos y que te den resultado y pues es lo que es lo que hemos estado tratando de hacer en estos seis años hay una historia que a mí me gusta mucho que cuenta Chuy de cómo te conoce y yo creo que es parte de cómo nace NMLURS cuando empiezas a apoyar en los torneos pues digo muchos de los pescadores no me van a dejar mentir sabemos que NMLURS es alguien que siempre ha apoyado en todos los torneos y yo personalmente me acuerdo incluso cuando me apoyó en el torneo de niños el año pasado sin conocernos y sin nada se adentró y llegó con todos sus paquetes de plásticos y la verdad es que bien agradecida nuevamente y a raíz de esa historia es como yo veo cómo ha ido creciendo NMLURS y empieza la idea de los torneos ¿me equivoco? no, no te equivocas de hecho como te platicaba hace ratito nosotros hacíamos pesca torneos convivencias más que todo la gente le empezó a llamar torneos ahí en el lago de pesca ahí con nuestro buen amigo Edgar Fernández y y un día él se acercó y quería entregar artículos para la rifa y dije ah claro porque te estoy hablando que marcas que siempre apoyaron en torneos donde yo participé este mandaban y oye aquí el perfecto y pero él empezaba con solamente con los puros curriculares y ponía una mesita y enseñaba y explicaba y en en esas convivencias llegaba gente nueva que no sabía nada cero completamente y él en su ratito les explicaba y todo o sea él iba a algo y aparte tanto su pasión su vocación se ponía ahí a explicar a los niños a las niñas a los señores allá iba a muchas familias yo creo que el tercer miércoles el segundo tercer miércoles le pido que me regale a mí un puricante y dice sí claro no 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 uno dos bueno no quiero uno no pues usted me dije no a mí no me lo vas a hacer lo vas a la persona que yo quiero que se pueda ah no claro y le traje a una niña una niña que se llama Lisset Lisset en aquel entonces tendría pues currugía parcial se hizo famosa y viral porque pescaba con una guarita de ramos mi mamá y un sedayo una suelera toda hija de muy buen pescador de Abraham y total así empezó y siguió apoyando apoyando y la gente le decía es que nosotros queremos plástico y le decía no yo yo solamente hago los currugía y queremos plástico así plástico y así empezó los primeros torneos que a mí me tocó que apoyó fueron con puros curricanes y de ahí empezó y empezó a despegar y todos le decían es que yo quiero tal color no pues es que yo fabrico tal color es que a mí me funciona y es algo que es muy común en los que son pescadores y fabrican este señuelos y todo ellos usan usan fabrican lo que ellos saben que les funciona el color es algo completamente distinto tú puedes decir el negro en tal mar en los negros no son iguales varía la escacha varía que si la tenaza es más grande es más chiquita que si la colita y siempre el willy el negro siempre empezó a darle su tipo las primeras personas que vendían en los torneos era will y un buen amigo que está del macallon que es de montemorelos este el troco hace este Eduardo Lalo cantó empezaba Lalo cantó de hecho se puede si y el traía su poquita el fabrica creo que si no le pudo plomadas el le mete a su idea verdad y así empezó ya hasta que llegó un momento que todos iban ofreciendo algo pero siempre willy su forma de atender a la gente y el explicarles el extra como yo siempre decía es que si le mete corazón él lo vende él lo fabrica o sea le conviene si estamos de acuerdo si a veces a mi me preguntan oye pero que es lo que te funciona le digo pues primeramente tienes que estar tu confiado en que lo que vas a meter te va a dar o sea tienes que tener esa confianza porque yo te puedo decir puedes pescar con esto no metes no pescas no hambre no sabe nada o sea si tu le tienes confianza a lo que vas a meter te va a dar resultado y varia gente lo ha comprobado mira antes de continuar Héctor Ramírez saludos a los tres un fuerte abrazo a Chuy Willy y Denise Roberto Chapa un saludo a los tres Héctor Ramírez dice muchas gracias a los tres por el apoyo en la calentona de la presa estrella que fue la presa a favor de Sandra también después me escribió para decirme que ya había recibido su tratamiento entonces se logró el objetivo excelentísimo y esperemos que vaya por más Sandra que le ha hecho muchísimas ganas a su tratamiento un abrazo y éxito apoyemos las marcas mexicanas y NML no es la excepción bendiciones Memphis saludos Denny e invitados un fuerte abrazo Gil Martínez saludos saludos ya llegué Fede nunca me falla Fede siempre anda aquí con nosotros desde Saltillo ya hemos platicado un poquito de Fede porque yo estaba con la duda de dónde era pero ya por aquí hemos estado lo que dice Escobedo ¿cómo se llama este muchacho? siempre se me olvida su nombre pero ay ¿ves? digo se me olvida el nombre pero lo que dice este chico es muy real la idea es apoyar a las marcas mexicanas era algo un tema que platicábamos cuando yo le ofrecí a este a NMLURS que entrara o sea se lo ofrecía a Willy que ellos entraran que entraran con NMLURS yo lo platicaba con Chuy la idea que se tiene pues obviamente es resaltar que los productores mexicanos y muy en lo personal yo he visto como le están echando todas las ganas de hacer cada vez sus productos mejores cada vez están intentando producir o igualar muchos productos que ya vemos en el mercado y ahorita lo comentábamos un Zoom un Zoom etcétera que ellos llegan a la calidad de esos colores a la calidad de ese tipo de plásticos y la verdad es que es un trabajo muy respetable yo en lo personal no he hecho plásticos pero he visto a dos o tres personas realizarlos y digo impresionante el trabajo que tienes que realizar y como tienes que hacer las cosas poco a poco y trabajarlas la verdad es que me gustaría que nos platicaras ojo ya sabemos que hay así como que la parte escondida de los plásticos y demás vamos después de esto a proyectar un video porque yo te había pedido o sea ya lo van a ver en las redes sociales pero yo quería primero que estuviera Willy con nosotros y posteriormente que vean un video de el taller que tiene como el más o menos que es lo que trabaja etcétera obviamente sin revelar los secretos de todo buen maquilador ¿verdad? es que tiene tiene su magia es que sí tiene su magia pero obviamente hay secretos que no se revelan y que no podemos revelar claro hombre déjeme adelante ah y yo de ese adelante que dice yo traigo saludos y mucho éxito saludos bueno a ver platíquenos de esta magia de hacer señuelos tú como maquilador bueno desde desde que seleccionar el producto o el material o a qué traer bueno el material nosotros lo compramos con Esteban yo creo que mucha gente lo ha de conocer Esteban vive aquí en Santiago Pesca Craft creo que se llama su negocio ahí compramos todo dentro ahí está la página pueden comprar todo con él y los moldes también con él él vende aquí de ahí para iniciar a hacer tus productos y ya nada más tú empiezas a moldear todo echar las carchas las temperaturas el plástico inyectas o sea no tiene muchos chistes obviamente el secreto está en la fundición del plástico la mezcla de los colores pero eso ya no se de tal de colores y todo digo porque a veces a veces se copian los colores bueno es un tema es un tema que sería muy bueno también en su momento hablarlo porque son temas que también se tocan y lo hemos estado viendo ahí en varias noticias pero regresándonos con cómo realizas tú qué tanto hasta donde se puede obviamente comentarnos qué tanto te apasiona hacer esto qué es lo que tú sientes cuando tú vas a hacer plástico cuando tú vas mezclando los colores hasta incluso podrías decir oye para hacer una bolsa señores yo me tardo 20 minutos una hora de hecho cuando yo empecé y lo publicaba en publicaciones anteriores yo empecé con dos litros de plástico y obviamente con el tazón de vidrio y mi horno de microondas echando a perder echando a perder echando a perder hasta que ya más o menos tú sabes la consistencia digo eres pescador tú sabes más o menos la consistencia la escarchita me gusta esta escarchita esta no me gusta ah mira se parece al de tal marca esto y el otro obviamente nunca van a ser iguales la fórmula cada quien tiene su fórmula este pero le das tu toque le pones el corazón te lo sacas y le pones y luego ya lo embolsa lo vas y lo checas porque a mí me gusta checar el producto antes de meterlo a vender y pues ahí están las muestras de las fotografías que te mandé los videos y todo no tiene mucha ciencia lo puedes hacer pero hay que ponerle pasivo hay que saber si te gusta lo puedes hacer si no te gusta y se lleva tu tiempo realmente si se debe como dices buscas el color el tono la escarcha la fundición del plástico independientemente de donde compras el material así es entrando al perdóname es la mano es la mano yo pongo un ejemplo cuando me preguntan oye y no tienes miedo de revelar un secreto le digo no te voy a poner el ejemplo por ejemplo de la persona que vende hot cakes en el mercadito tú lo vas a comprar y va a estar esponjodito va a estar bien redondito va a estar ay jule te le poné esto te le poné lo otro tú lo quieres hacer en tu casa compras todo y no te sale ¿por qué? porque es la mano no se te esconde no te queda redondo y para todo eso necesitas tener ya un buen de tiempo estar practicando estar haciendo lo echando a perder lleva su tiempo una pregunta ¿cuánto te tardaste en decir ya tengo mi primer celuelo plástico hecho? dos años y medio tres años o sea durante dos años te iba a fabricar y quedó muy suave quedó muy duro y todo eso esa mercancía que se volvía bueno a veces reciclaba a veces reciclaba pero llega un punto que no puede reciclar porque huele a quemado o sea de tanto estarla reciclando huele a quemado y pierde color por eso a veces yo he visto algunas marcas que ya pierde el color la hueles y huele medio rancio huele quemado entonces pues bueno como si oliera a plástico viejo es cuando ya están ya si han tocado plásticos pero hasta el zoom no se ha tocado exactamente hasta el zoom donde los hueles y si trae ya a veces quieres reciclar mucho el plástico que ya no puedes obviamente yo si reciclo el plástico es para uso mío o sea yo ahí yo me doy cuenta de que ahí sabes que es que si iba bien iba mal me regreso voy para adelante le meto este más plástico suave más plástico duro estorilizador otra pregunta acá los colores por qué un color amarillo o un naranja o un rosa o un por qué sabemos que dependiendo la temporada es este es la reacción que tiene la lobina hacia este cierto señuelo ya llámese si hombre llámese este pero el color por qué si mira yo como soy de la vieja guardia antes yo usaba los mismos colores de siempre fuera de la temporada que fuera fuera de la temporada que fuera como pescador y como ya mi mi experiencia como pescador ya me ha dicho en qué en qué periodo en qué mes más o menos así esto y lo otro entonces uso una más 12 colores y a veces la gente me pregunta oye es que hazme un rosita con un verde o hazme un rosita con un rojo pues bueno si te los puedo hacer pero pues también como proveedor como negociante no me conviene porque si entonces siempre he usado lo que a mí me funciona green pumpkin bueno melón red bueno melón sí green pumpkin blue el rojo el red gold que yo le llamo este los chatrús o sea todos esos colores que siempre se han usado los básicos que siempre hemos utilizado exactamente y a veces se me enojan si no porque a veces te dicen ahorita estaba jalando el agostino todos y todos se compran el agostino y los ves en un punto que es lo que conozco más o menos el cuchillo están las cañas y están todos con el agostino y lleno uno con una lombriz es cola amarilla y eso entonces es que todos de aquel en tal tienda en tal esta dijeron que y pum y ahí van todos para afuera y empiezo a buscar y digo lo he visto no sé dónde no es muy real y todos y todos otra vez la colita amarilla oye los de embarcación se saludan y vienen así en la orilla porque ya ves que en las puntas traen las cañas y están viendo cómo les va sí cómo les está yendo muy bien y ya acá van a ver cuál es el señor lo que trae los de embarcación pero sí así lo hacemos todos o sea la verdad digo te guías por uno y al final está funcionando otro pero no te va a funcionar igual porque la mano del pescador es otra y depende mucho y cómo lo trabajas ah claro es que el modelo el modelo que metas también porque hay cenco hay cangrejo hay esto y el otro la sandicuela yo traigo uno que es sandicuela que es tipo finés la lagartija que la uso en Texas y la uso en Carolina cangrejo Carolina Texas porque muchas veces me preguntan oye y en qué arreglo los uso pues en estos arreglos o sea casi todos los señuelos míos están usados o sea son fabricados para usarse ¿quiénes son los que te aparte de que tú basicales ese producto te apoyen en decir sabes que lo quiero este probar que tú no dirían por el staff o esa gente que creen que creen este proyecto porque dices es que no puede ser o sea bueno los que seguimos todavía las redes y vemos dices oye es que es en kayak o sea es en embarcación es la racita de orilla dices entonces si está teniendo resultado X productivo por decir para no decir un nombre y ese mes o sea tal está jalando si por ejemplo a veces cuando saco un modelo o un color nuevo le digo por ejemplo al viejón vidales yo le digo viejón aquí tengo esto cálenlo a ver qué le parece dígame esto el otro y él se va pero ese producto todavía no está a la venta ah no pues este como quien dice va a prueba va a prueba le digo tenga pruébalo y todo esto aquí y aquí y ya después me mandan las fotografías mi Willy todo un éxito dale para adelante yo muchas gracias otro por ejemplo es Juanito el Rey Misterio el Rey Misterio me suena me suena aquí anda de hecho ahorita aquí pudo mi Johnny si Johnny yo siempre te lo acuerdas pero lo puedo él también pone mi señuelo lo cala y ¿sabe pescar mi? ¿qué dice? yo creo que sí o yo sí yo sé hay otras cosas que es el mejor que pescar ah bueno eso sí no sé no 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 y que se haga chisme completo guisa poca en serio vamos a entrar en temas competitivos guisa muy bien el día que les vuelves con una reunión no sé cuántos te cobran pero hacemos hace asado mil cosas que hace riquísimo esa no me la sabía nos lo deben asado asado es más asado que sean dos que a mí yo no como puerco no a mí de res no prueba bueno hace un pollo a la a la río ramos muy bueno pero bueno había otra persona que te ayudaba a callar bueno chui cereceres mi compadre chui cereceres también también un saludo mi chui chui cereceres no anda aquí no lo he visto pero mira trae Antonio Andoni es un cliente de nosotros saludos y apoyemos a lo nacional Fede saludos chui y al señor Willy y que me disculpen por lo de la salsa cuente del chisme no nos dejen así a medias Helio Trejo saludos y mucho éxito Luis Dávila saludos Saludos amigos desde Durango Denise Collier y gracias por apoyar las marcas mexicanas fuerte abrazo Maco estamos pendientes tienes que venir al cuchillo Gerardo Galván Garza saludos excelentes señuelos del Master Willy N.M. Lourdes Iván Morales Berlanga saludos a mi compadre chui yayay este como le dicen chango como le dicen te digo que para los apodos es lo que más me aprendo yo de uno dice David Cantú saludos muy buenos señuelos saludos a chui y Willy saludos a mi chui a Denise Luis Osuna y a Willy que gusto verlos buenas noches bendiciones Israel Alejandro Romero Roberto Gamboa hola buenas noches a todos y un fuerte abrazo saludos a tu padre Gamboa Pilo Rodríguez muy buen programa o tema saludos a ti y a tus invitados Pilo muchas gracias Pilo Gamboa dice junten un poquito las sillas para que se vean mejor ay Dios no sabe ay Dios para que nos no sabe cuando saludos a todos oye si se escucha bien digo nadie se ha quejado de lado y entonces quiero pensar que si Álvaro también saludos desde Montemorelos de su amigo el ingeniero también de MP de Vazpa Morelos del club de Vazpa Morelos un amigo ya de muchos años también el Inge saludos Inge entrando ahorita seguimos con el tema de los colores pero hay una pregunta que se me quedó en el aire y ahorita te la queremos hacer ¿por qué la pesca Willy? ¿por qué no otro deporte? porque digo hombres es muy fácil decir oye el box el fútbol el béisbol el fútbol americano ¿por qué la pesca? o sea Willy Medina ¿por qué la pesca? no si si antes éramos este pamboleros y solboleros también es lo que yo les decía a todos los pescadores todos siguen dos o tres deportes no hay uno que esté nada más con la pesca y no más que ya obviamente ya con los años pues dejas de hacer ciertas actividades y dices tú no ¿cómo vas a la pesca? voy a la pesca pues ya tengo muchos años de pescador yo inicié por allá de con la raza de de Santiago con la raza de Santiago con 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 la gente de mi trabajo desde los 20 ¿qué? 28, 29 años ¿dá? ¿y cómo llegaste a la pesca? o sea ¿qué fue lo que te hizo el click? no, pues es que como todo te invitan vas y sacas tu primer robalo y te ganchas ¿te gusta? y ahí te quedaste y ahí te quedaste exactamente y luego ya es buenísimo sí, empiezas ya con con otro tipo de de pesca pesca de lanchita y luego te vas de orilla y luego compras tu lancha y ahí se va haciendo la bola de nieve va creciendo el vicio y luego ya vas de bajada te vas haciendo de orilla y así después quiero invitar a la esposa de un pescador ahí la tengo ahí atrás en la esposa de un pescador me gustaría platicar en su experiencia como aguantar al esposo pescador ¿no? porque yo en mi caso yo soy mujer y a mí sí me aguantan ya no me queda de otra a mí sí me aguantan lo que tú quieras allá el muy respetuoso el calladito bien formada acabando ¿verdad? eso me la estaba juntando todas mi lista como diría una persona muy sabia no te preocupes ellos se van a ir y tú te vas a quedar no, sí es difícil y más cuando hay torneos seguidos y todo pero bueno tiene que ver un tiempo tiene que ver ahí una media para es algo fíjese que a mí me tocó vivirlo o sea en el sentido cuando organizabas y estábamos es mejor que llegue con la pareja porque me tocó atender a muchas parejas y llega un momento que la pareja se cansa y dice ¿sabes qué? yo no vuelvo a vivir o sea ya no entendí por qué a veces no contestas ya no entendí por qué a veces este no pescaste ya había el ambiente ya había el ambiente ¿sabes qué? ¿por qué? porque hay gente que va con sus parejas y la abrazan podrá ser brava decir palabras pero ver una dama se frena sí porque me tocaba ver en registro y ya ya nomás llega y se paraba porque empiezas y es un espacio que también tienen derecho las mujeres ¿verdad? sí claro pero no a todas les gusta tiene que pasar esa magia que dijo el Willy saca a tu prima de la vida y de ahí te vas sí sí estoy completamente de acuerdo y luego te das cuenta que hay mujeres que pescan mejor que muchos hombres pero esa es otra parte que se escucha mi papá le decía la maldición de la esposa él decía siempre que llevan a la esposa la esposa les da una arrastrada al marido y es la que saca el más grande y es la que saca primero y es la que saca todo y la verdad sí hay muchas personas a las que sí les ha sucedido sí tenemos muchos clientes que nos platican y demás entonces sí es algo ya me contestaron que sí se escucha bien gracias Roberto que sí se escucha muy bien entonces mira yo les voy a decir por qué la idea de invitarte platicar un poquito de ti yo creo que incluso en estas semanas desde que posteamos nuestra esa foto que a muchos les ha creado mucho gusto pero también ha creado la parte negativa que obviamente no nos vamos a adentrar mucho a la parte negativa pero sí es importante también comentarlo el proyecto que se crea de marcas mexicanas es para que todos nosotros probemos probemos esas marcas mexicanas probemos esos señuelos y los apoyemos yo te lo comentaba ahorita y tu esposa está de testigo donde yo decía oye si eres mi amigo y tú tienes tu negocio yo te puedo apoyar yo te puedo ayudar y yo te puedo ahora sí que si esto lo estás haciendo como tú lo comentabas es un hobby y es algo que me gusta hacer entonces que la gente apoye a las marcas mexicanas porque yo en lo personal ahora que he estado viendo tus productos y demás considero que es un buen producto y considero que que la verdad tienes calidad y después estamos aquí con el abanico y todo porque no se ha calor a los de acá entonces ya todos nos distraigimos por todos lados pero no está bien pero es la más bajita perdón pero es un abanicaso si se oye con abanico si se oye con abanico díganos y nos ponemos con abanico no pero es que está el aire pero no de acá pero bueno sin problema el chiste es que aprendamos a conocer a las marcas mexicanas que los apoyemos que apoyemos el producto yo la verdad veo que hay muchas marcas que le están echando muchas ganas para adentrar su producto ya entró con nosotros BQL Mauricio que le mando un fuerte abrazo van a entrar otras marcas la sorpresa que todos ya la traíamos la puedo comentar ya de una vez van a poder encontrar los productos de N.M. Lursen de pesca a partir de ¿a partir de mañana? a partir de ya a partir de ya en las 7 y media de la mañana vamos a abrir para que vengas a ver el stand va a venir Chuy a ayudarme a abrir porque no me viene a gustarme va a ser un en vivo y a los dedos por eso cancelamos el torneo porque se vengan a conocer a conocer el producto va a estar el producto aquí con nosotros vamos a distribuirlo la idea es echarle muchas ganas con el apoyo en la promoción de N.M. Lurs y no falta mi comentario el que tenga mucho que opinar al respecto no se lo reserve en grupitos de Whatsapp con todo gusto estoy a la orden ¿verdad? para que cualquier opinión o algo pues aquí estamos ¿verdad? Mira hay que hacer una buena mención el hacer un trabajo bueno genera opiniones buenas y opiniones malas todo todo desde que si es bueno lo que haces o es malo lo que haces tan sencillo como es todos tienen derecho a hablar pero nomás que yo siempre he dicho mide las palabras que dices porque siempre al generar una polémica es porque trae sango a traer guanda honestamente antes de que sigas con eso va muy enfocado lo que estás diciendo la idea de las apoyadas marcas mexicanas yo creo que tuviste alguien que durante mucho tiempo las apoyó porque siempre las tuviste en los torneos y por algo te dije vente ándale vente que al programa porque son temas que si vale la pena hablarlos y vale la pena comentarlos para mi el producto de Willy yo lo acabo de empezar a ver yo también voy a tener mis bolsas para yo probarlos obviamente nos dejó unas bolsas que vamos a estar regalando también para que vengan y las prueben y no le tengan miedo al producto mexicano no le tengan miedo a probar algo nuevo y no le tengan miedo a apoyarlo y señores si no les gusta el proyecto slide si no les gusta el proyecto no comenten los proyectos van a seguir gracias por habernos dado esa apertura no me estoy escribiendo pero estoy por haberme dado esa apertura a tu esposa que yo sé que es la que te está apoyando o sea el hecho de que esté aquí mis respetos señora mis respetos porque es un trabajo muy duro apoyar yo lo vivo el que te apoyen hasta en cosas que uno ve como algo muy mínimo y la verdad tener ese apoyo de las personas correctas vale la pena y como te lo dije vamos a estar trabajando y vamos a echarle todas las ganas y el beneficio es para todos porque va a ser hasta para el pescador que se va a llevar su bolona con un producto de nm2 o sea entonces sin miedo si claro sin miedo mira siempre se ha manejado de diferencias entre una cosa y otra marcas yo empecé a trabajar y te estoy hablando que con Gerardo con Gecko con Asbay con leyenda este como se llama ay ¿cuál es? ¿bals? sí ¿cuál es bals? ¿de este como se llama? de Alberto y es este de Hubie de Hubie con NMLU con varias marcas que se ofrecían el imperfecto dales y empezamos con las filmas y todo y llegaba un momento que en buenos tiempos había gente que venía de Río Verde San Luis Potosí que venía gente de Saltillo de diferentes lugares de Reynosa de Matamoro de Cantil y yo lo que hacía era agarraba una bolsita cada uno y se las daba porque había había productos de la amiga tocó esa gran y dame cinco más ¿para qué? no sabía que hacerlas a ellos porque viene de Salud Potosí y viene todo y no la hay a lo mejor no te van a comprar cien bolsas pero donde te hagan y te hagan 10 bolsitas de suerte porque acá después dice y esa era la idea siempre porque porque un producto mexicano si nosotros como mexicanos no los apoyamos nos estamos listos o sea a lo mejor traemos X cantidad de dinero para comprar cierta cantidad de bolsas ¿sí? y llegas y los ves y van a libras pero dices por una marca mexicana pues se parece más o menos del mismo tono compro y me surto ¿verdad? apoyas te apoyas tú primero que la libras con el presupuesto que trae o no ha pasado no te ha pasado alguna vez dices ¿tanto? es que agarro dos de esta marca dos de esta marca y empiezas a ver y una de las cosas que yo le decía a alguien a alguien a esa persona le decía ¿qué te mando tú? que mándame bolsitas de 8 o 10 pero mándame dos de cada uno pero ¿por qué? surtido porque el que le toque la bolsita va a tener cuatro opciones o tres opciones de utilizarlo y unos colores distintos ¿por qué? porque lo que queremos es que el producto se conozca y digas ¿sabes qué? hubiera ese Willy a ver Suti le ha cambiado y ahí le entregábamos hacemos Willy es que funciona este funciona el otro y hay gente que se juega a un solo escudo y a un solo color un poco no ¿sí? tiene mucha falta y el tío acabas de decir algo bien importante el precio el que sea más económico no lo hace menos exacto o sea sinceramente no lo hace menos cabe resaltar yo con tienda o sea trabajando en una tienda yo te puedo decir ¿qué es lo que le va a un producto? pues oye la importación el arancel el envío el esto el otro por eso marca la diferencia en precios contador es que a veces dicen y es algo que discúlpame a lo mejor no era el tema pero te lo hago un comentario es que porque esta bolsita de anzuelo marca tal la encuentro en tal tienda en tal precio en este tal precio y en esta en internet con ese precio compro aquí la diferencia es que aquí se paga en los negocios donde están establecidos se pagan trabajadores se paga renta se paga el servicio se paga muchas cosas y en el internet nomás es estar sentado y por qué en el internet tal lugar y empleo esa es la diferencia pero nosotros como pescadores no debemos viajar con las piedras porque la pesca empezó aquí en el negocio con las piedras a mí yo no digo como me acuerdo no en este negocio donde está solicitada y el señor y era en una tensión su imagen su mercado sus clientes y era parte de la ancha hacían muchas cosas y decían bueno pero él decía le apostaba a un proyecto porque decía bueno si me llevo un cliente más unos clientes más es bueno es como tú a mí me tocó estar en algunas ocasiones no sabes qué no pues déjenme ver y él le decía no mire ven y les daba los dos dos lagartitos pruébelos yo voy a andar pescando y se lo pese y piensas tú y habrá la bolsita que cuesta 50 pesos ya le diste ya le perdiste 15 pesos o resulta que esa persona llegara y lo estaba ¿por qué? porque le funcionó entonces a veces tiene que uno ofrecer como Willy lo viene a hacer ahorita en su momento como tú le abres las puertas a marcas mexicanas ofrecerles un espacio en el cual ellos puedan este ofrecer su producto no y va a estar aquí disponible o sea si tiene quieres un color en especial y como lo dijo hace rato Willy que tienes que tener un color especial pero oye no te puedo hacer una bolsa pero a lo mejor le quieres pedir 10 bolsas y ahí ya pudieras trabajar algún color especial y puedes venir o puedes meter en el de pesca o sea incluso nos puedes contactar a nosotros directamente y nosotros hacer el pedido ya hablamos con Willy de cuánto sería el mínimo demanda que podríamos tener en la tienda la idea es apoyar a las marcas yo como se los he vendido últimamente a mis clientes que yo he tenido la oportunidad ya de estar en tienda completamente estoy de lleno ahora en la tienda entonces cuando pasan cosas siempre viene lo bueno y lo bueno es que ahora ya me metí yo con todos los clientes y la verdad es que es padrísimo porque a mí se me valía súper rápido y a la hora de venderle al cliente yo le digo ok te vas a llevar los de siempre pero llévate este pruébalo y le vendo una marca mexicana y es mi granito que yo tengo porque yo como les decía no te puedo comprar 300 mil pesos de mercancía pero sí puedo apoyarte teniendo el producto en la tienda ofreciéndoselo a mis clientes que más gente lo conozca hacemos los de giveaway o sea hemos estado haciendo varias cosas que la verdad es que van a empezar a ver los frutos y ya los han empezado a ver y Mau no me van a dejar mentir si estás aquí Mau tú mismo me lo traficaste hace unos días porque si desde que entró tu marca ya lo empiezo a ver más ahí en el norte desde que entró la marca y eso es lo que queremos lograr porque la verdad no somos manichistas y la idea es dice una mala frase no hay peor enemigo de un mexicano que otro mexicano las mujeres decimos no hay peor enemiga de una mujer que otra mujer y ahora los pescadores traen el no hay peor enemigo de un pescador que otro pescador entonces hay que erradicar esa forma de pensar tanto de lo mexicano como de los pescadores mira es que también hay una cosa tu tienda se ha caracterizado por ciertas mercancías ciertos ciertos top ciertas marcas entonces a veces y se sabe es que no que no tenga presupuesto he escuchado de tal marca para empezar no conozco ni la marca pero he escuchado hablar de un tel Willy Medina negro Medina y el que es ahí y eso a ver oye ah si su marca es esta sabes que oye que tal muy buena te la recomiendo a mi ah pero mira el color que tú quieres de esta marca americana no lo tengo pero pero si lo tengo o no a ver bueno me voy a llevar una para acá y en mesa la voy a llevar para acá lado es donde tú como tienda él como fabricante tiene la opción de dar el brinco a los tú por ejemplo como maquilador Willy que que le dices a la gente o sea que esperas tú como maquilador como mexicano como pescador etcétera en ese gremio de hecho cuando nosotros empezamos la idea de nosotros era exportar o sea que nos conocieran en Estados Unidos en España porque tenemos seguidores de allá de aquel lado y a veces me ponen oye que buen color oye me puede llegar el producto a España oye a Estados Unidos de eso en Estados Unidos una vez estuvimos llevándole con un amigo que te hacía que te demandaba pero pues ahí más que toda la pasada es muy complicado no y subes el precio y demás en un futuro porque no tal vez si lo vamos a lograr si de hecho esa es la idea esa es la idea primero la verdad y te estoy sincero nosotros queremos entrar a tu tiempo yo te platicaba que hace tiempo tratamos no se pudo no hay problema no estaba muy breve bueno no se pudo Dios sabe por qué sucedieron las cosas así dejamos de los días no no pasa nada le digo nosotros nos pudimos a trabajar nos estamos en medio en Reklom nos acompañamos posible en esto no dando resultados pues me interesa es como me parece el transporte vamos a tratar de echar todas las cosas posibles y que el producto sea bueno no se un producto comparado con un Zoom con un Yume con un Yamamoto no se verdad es que por qué no si me estás metiendo incluso tu esencia y vamos a decir algo algo a mí que me interesa mucho en el caso de los maquiladores y lo he escuchado con Mauricio y ahora contigo que estoy ya un poco más en pláticas y demás el que ustedes dicen oye es algo que yo quiero para mí y que yo quiero ese color y lo quiero maquilar lo van a maquilar ¿y si se oye? sí bájenle un número al abanico ay disculpen es que mi abanico es muy es de ese mi papá le decía es que ese abanico para el exterior hay mucha fuerza es el que uso yo todos los días pero le echamos aire al chubito bueno no ahorita le ponemos los abaniquitos chinos pero bueno es que me dicen que están posesionosos a ver perdónenme es que ya se me pasaron varios saludos que no vi dice saludos de mi Willy Chuy de Mauricio Javier Avila Carrillo ¿qué onda Javi? ya tenía mucho de no verte saludos Javi Fede dice ¿qué sigue para mí Chuy? ya sabe que lo apoyamos ay no toques esa canción porque no mira no toques esa canción Fede porque ya está damos a meses de que puedas escuchar un bonito vas David Cabrera y todavía hay muchas cosas que vienen pero déjalo que se emocionen tantito saludos desde el estado de Puebla un abrazo allá para Puebla todos nuestros amigos de Puebla dice Marí saludos bonita Chuy Martínez y Don Willy Marín la mujer y dice ya bueno ya dice Pelón Hernández saludos desde Columbus Ohio saludos Pelón ¿cómo se acuerdan de él mis hijas? cuando hicimos un en vivo porque les llamó mucho la atención el nombre y luego me decían mami métete a ver si se llama Pelón porque está Pelón y lo dijeron en vivo y yo ay Dios qué vergüenza yo ya andaba yo ahí pidiendo perdón perdón pero son niñas al fin y al cabo pero bueno ¿qué sigue para Willy? ¿qué busca Willy? ¿hacia dónde quieres ir con NMLURS? sí pues la idea es traspasar fronteras o sea salir de México y que te conozcan para llegar a un plus y que la empresa se haga más grande obviamente yo sé que hay muchos en el gremio que conocen a Willy porque yo he oído muy buenas cosas de muchas personas y a todos ustedes apoyémoslo en la marca oye ¿dónde puedes encontrar el producto? ahí están de pesca oye ¿dónde puedes encontrar el producto? te lo mandan hasta tu casa te lo mandan a Puebla te lo mandan a chapas te lo mandan a todos lados de pesca también tiene ese servicio entonces también podemos unificarnos en apoyarlo para que la marca siga creciendo y por qué no o sea los sueños siempre son buenos tenerlo estás trabajando en ello entonces yo creo que hay que seguirnos empujando para poderlo lograr fíjate ojo voy a meterme en un tema que no va no Willy pero la diferencia es el control que la gente dice que hay gente que vive de oye es que vive de la pesca vive de esto vive del otro tú no vives de esto de tu marca no sí esa es una ventaja que él se da el tiempo porque ¿cuánto tiempo te tardaste en Dal de dos años que no o sea si tú mantuvieras una familia con él me entiendes no yo creo que a los quince días te hubiera contido tu señora ¿sabes qué? vete mejor a despachar gasolina ahí en eso es a lo que o sea que tú le metes lo que claramente le dijiste si me quiere un chorro repetir o sea le metes tu cariño le metes tu plus tu pasión y lo pruebas tú antes de decir ¿sabes qué? va a la venta sí y muchos yo no tengo el gusto de conocer tu taller pero la gente con la que ya he platicado dice Chuy es un espacio con lo chiquitito pero es pequeño dice pero todo lo tiene bien organizado y digo ah caray ya nos dejó compartir el video y lo vamos a compartir el video te los voy a dejar en mis redes sociales y también de varias pescas que Willy me compartió para que vean la eficacia de los señuelos y demás oigan yo sí vivo de la pesca yo sí vivo de la pesca en el sentido de que la marca él ha ido escalando poco a poco habla de seis años o sea él su meta no la quiere ver mañana la quiere ver que se madure aquí en Nuevo León que ya se abrió un espacio más bendito Dios con el pesca ahorita por lo que estás anunciando sabes que se va abriendo un espacio oye ya conseguimos en una muy buena sinergia entre el pesca y el abuelo sabes que ya puedo mandar a Puebla como tú decías mando a León pero abriste quien abrió esas puertas una tienda una persona que vio que la gente también aparte de comprar un producto americano si ella quisiera está pidiendo productos mexicanos no el que también se pueden adquirir y también son buenos o sea yo he estado empezando a usar Conor Bates y también he estado usando algunos de Mauricio que me mandó de regalo y la verdad digo las pocas pescas que he tenido oportunidad me han estado funcionando también tengo de Tato Yix que en su momento también lo he usado la verdad es que nos hemos enfocado en no funciona porque es barato o no funciona porque es mexicano no la realidad es que yo creo que si le tenemos la fe al producto funciona y volvemos a lo mismo o sea es apoyarnos y la idea es apoyar a las marcas mexicanas en general y la verdadera competencia no es entre nosotros es con los de Estados Unidos que ellos fueron los iniciadores de todo eso oye a ver si entramos en un tema controversial entrando en un tema controversial así por encima para que luego no salgan los heridos pero por encima por encima por encima porque luego salen muchos heridos que has enfrentado algo así que tú digas que nos queda compartir no tiene forzosamente que pero que has enfrentado en la cuestión de como maquilador de cien relos que tú digas oye no esto se podría evitar pues la verdad si es y así no pero si me ha tocado gente que está muy arraigada a una marca mexicana y que yo les he dicho prueba mi marca o sea no pasa nada no es que yo soy exclusivo de esta marca bueno mi respeto será posible con esta marca yo no tengo nada que ver aquí pero hay otra gente que dice oye yo quiero usar tu producto ah si tengo una bolsita no hay problema la usan les funciona y después viene oye que buen señor fíjate que este que el otro que aquel aquí está está la venta no hay problema inclusive en elba challenge y también me ha tocado gente que ha venido de otros estados cuando estabas tú este oye es que vengo de tal parte y la ganada no tengo dinero para comprarte una bolsita no se preocupe aquí está una bolsa úsela pero donde la consigo le digo pues desgraciadamente ahorita no tenemos distribuidores le digo pero si viene elba challenge aquí mismo y a la semana a las dos semanas después del torneo oye es que está más bueno tu producto como quisiera comprarlo y ya hacemos las gestiones y se lo mandamos por mensajería no hay ningún problema pero si si me ha tocado gente muy arraigada con una marca inclusive hasta americana y este y pues bueno ahí estamos mira dice Roberto Gamboa NMLURS para lovinas récord me consta si él tiene varios récords y las fotos que yo estuve compartiendo tuyas son lovinas buenas o sea son lovinas de muy buen tamaño etc dice Ángel Sánchez Barney Barney oye Barney tú deberías venir también a uno te vienen las borras Barney ahí tengo la tuya ah ya ves este dice las lovinas no distinguen marcas por supuesto y si eres un buen pescador es como dicen el buen gallo donde sea canta entonces el buen pescador con cualquier marca va a ganchar una buena lovinas si hay muy buena calidad en señuelos mexicanos lo hemos estado probando y comprobando y todas las personas que se han estado llevando sus premios con giveaways y demás han estado comprobando la eficacia de las marcas mexicanas entonces hay que hacer guato hay que hacerles mucho ruido la verdad para que sigan probando las marcas porque son señores que valen la pena y al final de cuentas el consumidor es el que decide qué gusta y qué no gusta exactamente te lo dejas ahí exactamente Willy me gustaría que nos compartieras ya nos dijiste tus metas a largo o corto plazo tus adversidades encontradas dentro de esto que no no nos adentramos mucho en el tema esto ya todos lo sabemos ni siquiera necesitamos mencionarlo pero bueno nos gustaría que nos dieras una cápsula de cultura una cápsula de cultura en base a tus productos qué es lo que tú nos pudieras decir por ejemplo la cápsula de cultura nosotros manejamos la pesca en general pesca y libera entonces ¿qué es mi luz? siempre hemos manejado el captura y libera siempre el esmo grande lo viene al record y captura y libera o catch and release como le dicen para nosotros es lo fundamental de esto de hecho yo bueno tengo mi lancha ahorita la tengo descompuesta pero cuando subo a la gente y me dicen oye me puedo llevar uno o dos aquí no conmigo no a lo mejor con otra persona pero conmigo no discúlpame pero ah ok no 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 hay problema entonces siempre hemos tratado de fomentar eso del catch and release anteriormente como soy la vieja guardia pues bueno no teníamos esa cultura ¿verdad? y pues desgraciadamente te llevabas todo todo en la presa la vacía pero ya conforme ha evolucionado ya la mentalidad del pescador pues ya ahorita catch and release y obviamente te deja más ir a la misma presa donde sacas eso muy chiquito que ahora ya después vas y sacas ya uno de dos tres kilos y dices tú ah caray ¿ha valido la pena? pues ha valido la pena decir que no hay palcano sí me ha tocado en la presa la boca por ejemplo que se has encontrado y ahorita que anda el ciento hoy en la mañana andaba el ciento tres por ciento entonces hay que esperar unas una pregunta a ver pescadores a ver Willy a ver ahora que se revolvió todo el agua todo lo que entró se movió y demás tiempo que hay que esperar para poder volver a tener una buena pesca híjole yo a veces esperaba en la presa la boca cinco días yo digo lo mismo una semana si es una semanita que debe de dejar reposar aunque sea que se baje todo el lobo todo inclusive todas las orillas van a estar llenas de palos y de basura y de digo al rato van a empezar las libradas de que ayuden a salirtear y esto hay que hacer un torneo de limpiar ahí vamos a andar sí ¿por qué no? sí eso estaría bien porque bien o mal pues es una presa que tenemos que cuidar todos porque es a donde vamos igual y el cuchillo claro esa es la cápsula que nos das mira ya Johnny dice excelentes señuelos para la ovina record y un día de pesca cien por ciento comprobado dago luna mira dago otro que tiene que estar aquí dago luna me suena me suena dago luna de vieja guardia de los buenos poderosos dice muchas felicidades Willy por tu emprendimiento oigan la verdad es que es muy padre este tipo de temas porque algo que yo he notado mucho ahora que he estado teniendo la oportunidad de platicar con marcas mexicanas es el cómo se adentran ellos por qué entraron qué significa para ustedes la pesca porque la realidad es que la pesca son muchas cosas muchas demasiadas cosas no es nada más una entonces me gustaría que nos dejaras también una cápsula de seguridad bueno una cápsula de seguridad yo siempre he dicho a la gente que y a veces mi señora se molesta cuando andaba en la lancha que siempre anden con otra gente o sea porque uno nunca sabe cuándo pueda tener un accidente alguien o X pescador de orilla con su partner o con su raza sí en callar con su raza con su gente te llegas a voltear X, Y, Z y engancha pues con tu partner te llegas a resbalar te llegas a caer te golpeas te entierras un purricano X, Y, Z que ya me ha pasado también nunca solos en la cabeza en la cabeza estaba solo o andaba con otros dos amigos pero bueno para afuera el doctor te lo saque y yo le doy la pesca este pero sí siempre siempre ya se hizo el gasto y hay que aprovechar ya ánimo ya estamos allá siempre que aunque se oiga de que es que siempre necesitas chaperón para ir a la pesca no es por eso es por seguridad sí, claro andar solo te puede pasar algo hemos tenido casos en donde callaqueros se van solos los agarra el aire se voltean hubo un caso hace que eran dos años aproximadamente que no volvieron precisamente de un callaquer y la gente que anda conmigo no me ha dejado mentir yo siempre les digo vayan obviamente con sus puntos de seguridad y bien acompañados dice Rosana Mastovic mira a Rosana saludos a Rosana hay saludos a Tania también dice Ramiro Alaniz saludos al master Ramiro Alaniz ya nos cancelaron ni modo ¿qué cancelaron? torneo ah y yo que cancelaron cuento el chisme oigan sí si alguien está aquí no sabía el domingo no hay torneo del Vaz Chalet la verdad tampoco hay torneo de lancha de vacación tampoco lo va a haber obviamente por cuestiones de seguridad ya que nos están anunciando que probablemente entra otro huracán está el 99% de seguro que vaya a volver a entrar otro huracán lo único que está no muy seguro si es el domingo o es el buese pero de que entra entra de que va a entrar va a entrar entonces cuídense mucho no se vayan a pescar si ya cancelaron los torneos fue por algo Capitanía y Puerto está cerrado ya sabemos que muchos entramos por otros lados a veces no lo hagan no se expongan lo mismo que decía Willy ahorita cápsula de seguridad es muy importante mantenerlo siempre a salvo bueno ¿qué le dirías al Willy del pasado? al Willy del pasado antes de adentrarme a esto del rollo de los señuelos no pues que le siguieran esos bolos o se le diría no sabes la nana que vas a perder el gran exactamente no lo hagas no lo hagas no no la verdad es que el más barato un bate un guante y una pelota no si obviamente el problema que gastas ya después que te juntas la carnita asada la cerveza eso es lo más caro mira y si están preguntando esta Barney dice se canceló el Bass Challenge si Barney se canceló ya mandaron notificación ¿verdad? a los grupos que ya y en Facebook también están poniendo del torneo de RR también está cancelado para que ni siquiera se den la vuelta para allá mejor todos quedémonos y cuidémonos por favor dice Ramiro si ya sé ya nos cancelaron apenas que te iba a seguir para chapulinear tus puntos saludos a todos a Vinicius oigan eso de los puntos entre más pescadores añale hay puntos que pelear en los de Odilla ¿verdad? ya están todos ahí llega un momento que hasta los mismos de los clubes dicen ¿sabes qué? están siguiendo a no sé a Willy eh Willy vete solo y vete al punto más feo porque todos van a ir atrás de ti y Willy se va por decir a la cerca y ahí van todos atrás de Willy y todos los que saben van a ir el punto que funcionó tienes cuatro días antes y porque hay gente que sí anda nomás cazando pero es parte es parte y la verdad a mí pues a mí me daría gusto ¿verdad? porque obviamente ellos saben que tú sabes pescar es correcto eso es lo que quiero decir es cuando te siguen cuando el rezo no es porque voy a llevar entonces sí a mí me tocó con una persona que estuvo mucho igual que ustedes presentes y los que están atrás de la medicina también este el Master Torres ahí van atrás de él y van atrás de él todos sabrán dónde pescar el Master Torres y el Master Torres se paraba él llega hasta la cintura un poquito menos y ahí estaban duros todos en lo que el IBE registraba regresaba y había 10 12 gentes llegaba otra vez y sacaba y le decían oye yo la presa la conozco con agua sin agua caídas piedras y todo y es lo que muchas veces los pescadores no se dan ese tiempo exactamente y él sabe y tú dices no no aquí hay una caída aquí hay una caída a 7 metros hay una caída y dices no lo puede ser pasa el tiempo que baja el agua y te das cuenta que si hay una caída es como todo deporte te tienes que preparar y tienes que tener muchas horas agua para pescar fíjate que ayer le pasó estaba en el programa de 3 por la pesca un saludo para Rafa Malpica estaba Luis Osuner en ese pillo andaba ahí platicando en el programa acerca de los torneos y aunque conoces bien la presa y todo les ha tocado caer en un bar entonces si sabemos quienes conocemos la presa y aún así tenemos nuestros incidentes pues cuanto más si no te metes a conocer la presa al 100% pues obviamente no vas a pescar igual entonces sí está muy ligado tanto de embarcación como de kayak y de orilla la pregunta obligada de Wong que no pudo estar con nosotros que si nos está viendo porque andaba yo ocupadón pero que le mandamos un saludo si no estuvieras haciendo señuelos y en la pesca que crees tú que estarías haciendo viajando y la esposa va a decir no ya no hacemos señuelos ya adiós del pesca yo me mira a mí no me gusta aquí llevarlo a Simapán a mí no me gusta el chisme ahorita estaba dobleando una cinta que dice clausurado como que te la quiere poner ahí en tu almacene en tu laboratorio te quieres cancelar el laboratorio para empezar a viajar para mí es el mejor entretenimiento que tenga hacer mis señuelos y una pesca antes era el softball pero tuve ahí por ahí un accidente y dije no ya no hay refacciones para mí me concentro en la pesca mis señuelos y se va la verdad admirable Willy y ahorita lo platicamos y como chisme se los cuento verdad así súper a la orilla como Willy me platicábamos de situaciones que pasan en la pesca como viven los maquiladores de señuelos también nosotros como tiendas todo lo que se vive que muchos temas que no tocamos al aire ya sabemos por los pedidos que se generan y demás y él me decía yo no me gancho yo continúo y le sigo echando ganas y la verdad es que es admirable porque yo he visto en redes sociales como tiran y como es este así como hay muchos que apoyan porque cabe resaltar que si ya vemos muchos que apoyamos a los niveles mexicanos también cabe resaltar los que ese color es de yum ese me lo robaste a mí y ese me lo robaste el otro y no sé que les dirías tú a todos tus compañeros de gremio en el aspecto de creadores de señuelos no pues la imaginación no tiene límites tú puedes hacer cualquier color que quieras inclusive hasta los que no han sacado en Estados Unidos yo cuando pintaba en Los Furricanes tenía muchas páginas de gente que pintaba de Estados Unidos y hace poco le dije a mi señor le dije mira son los mismos colores que yo hago que raro entonces son marcas marcas ya reconocidas tienen una R y le decía yo entonces quiere decir que ellos también en su área de investigación están volteando a vernos a ver qué es lo que agarran qué es lo que voy a ir a tener este chavo esto y lo otro porque la imaginación no es más de una persona somos millones de personas que tenemos mucha imaginación entonces digo puedes hacer un color le decía yo a Chuy no puede ser igualito el color o sea yo puedo hacer un watermelon red con mi diseño y otra marca un watermelon red diferente o sea los colores van a ser diferentes las cantidades los tonos las canchas o sea no me voy a estar peleando yo por si alguien oye es que ese color es mío sácalo no hay ningún problema al fin de cuentas como te decía el caso del hot case o sea alguien sabe sabes lo que haces tú con tus productos la otra persona también entonces los dos son buenos los dos bailan sí es que hay 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 aparadores para todo hay espacio para todo fíjate es lo que está diciendo Roberto Gamboa dice los puedes poner en el mismo punto con el mismo señuelo pero las técnicas siempre son diferentes exactamente y sí o sea también hablamos de la técnica dice Juan Luis Pérez a veces es muy molesto los que van y se enciman porque no te dejan tirar eso siempre en los de orillas siempre va a pasar y te creas también en los de embarcaciones y métete y hasta los de Estados Unidos se andan peleando los puntos y ves a unos que dices ay jamás pensé que se fueran a pelear y ahí está el chismesote del pleito y dice Dava Luna no estoy familiarizado con todos los señuelos de Willy pero una edición en Simapán sería un hitazo sí vamos a hacer dice Julio Julio Juárez saludos Willy y Mari en Simapán he tenido capturas con señuelos de Willy sí de hecho ella ella está antes su tía de NM2 y ahora más que va a estar en la pesca ah claro aquí van a estar todos los colores que quieran y vamos a estar apoyando a Willy y a todas las marcas mexicanas que quieran aquí vamos a estar apoyándolos y dándoles promoción y todo para que la marca vaya para arriba para arriba y para arriba Barney dice eso de ser señuelos es como hacer hamburguesas la mano de quien las hace tiene mucho que ver dureza del plástico colores etc lo comentábamos al inicio Barney que es muy real la mano de quien lo hace no todos tienen esa esa habilidad exactamente y les voy a decir algo también es paciencia sí es paciencia exactamente yo llegué a ver dos y ahora que vi el video de Willy y yo dije ay no bye o sea yo lo menos que podría hacer sería tener todo así súper ordenadito ellos ya vieron mi oficina entonces saben que estoy está igual está igual está igualita uy sí por eso se tapa ¿por qué sí Willy? estoy igualita oye Willy déjame te digo que eres de los especiales que han entrado a mi oficina porque en la oficina no entra nadie de hecho de hecho casi ni la uso ella va pero casi nadie había dicho y ya había tenido aunque no me vas a dejar mentir ya la tengo ordenada yo la veo muy cambiada sí sí o sea buena onda sí sí con sarcasmo no digas uy por eso le digo que yo no quiero hablar yo no tengo ni facilidad para hablar yo quisiera tener facilidad uy no hombre sí pero me voy a enseñar de pesca vamos a enseñar a pescar vamos a contar con Willy sí oye de hecho ahorita que dicen lo del señor Lopazumapán antes antes de la pandemia yo me jubilé y compré mi camioneta y tenía mi lancha entonces el proyecto mío era ir a todas las presas y yo le dije a mi señora la idea mía es conocer a todas las presas del Estado de México y empezar a agarrar de cada de cada presa empezar a agarrar pues ciertos tips ciertos este colores el tipo del agua y todo desgraciadamente ya cuando apenas iba a lanzar el proyecto se viene el COVID entonces pues mira ya se fue el COVID hay que echarle ganas sí de hecho vamos a empezar a retomar pero ya en pesca de orilla o a lo mejor rentando algún este guía yo te contacto con guías sí yo te puedo contactar con guías la verdad es que tengo muy buenos amigos en muchas partes que se la pasan invitándome que yo no yo no he podido ir pero este podemos hacer algo con ellos sí claro y fin de semana pasado subo con nosotros Tato y Tato decía algo que va muy muy en base a lo que tú nos estás diciendo el forraje entonces cuando tú llegas a reconocer más el forraje de la presa de que se alimenta la lobina y etcétera es cuando tú creas el señuelo completamente diferente y trabajas algo que yo he trabajado con Mauricio de la mano yo le decía Mauricio Mauricio acá de este lado te sirve este señuelo este color y esto ármelos y ya Mau se mueve y va a hacerlo entonces es lo mismo para tu marca el que vayas y conozcas yo te contacto con un montón de gente para que si traes ese plan adelante se pueda armar y veas y crezcas también en esa parte sí sí se crece mucho porque por ejemplo Sombreretillo es una presa en donde hay mucha hidrila mucho árbol abajo la presa de la boca también es otro tipo de estructura el cuchillo no se diga las blancas no se diga y todas las cosas de Correca y Romo de Montemorelos o sea pero hay que ampliarlos para ellas exactamente y de pesca tienen víos nacionales señores para que todo lo que quedan de Willy todo lo mandamos a todos lados dice sin duda las anguicuelas son las mejores DNM LURS pues bueno pues vamos chisme chisme ¿cuál de todos? pues bueno la verdad es que ya se nos acaba el tiempo no se si quiera alguien hacer alguna otra pregunta yo creo que abarcamos todo lo que teníamos planeado yo lo que quiero es que conozcan a Willy que sepamos quien es Willy dentro y fuera de la pesca que ya nos lo dijo al inicio porque Willy entra a la pesca lo platicamos en su momento cuantas historias sabemos del por qué iniciamos en la pesca o por qué estamos en la pesca no todos viven de eso como lo dijo Chuy efectivamente sí pero este a base de sacrificio a base de sacrificio de cumplir un horario de tener un lugar establecido y todo ah claro y la verdad es que lo que nos hace fuerte son los clientes pero también las marcas que entran a nuestras tiendas entonces por eso es importante darle apoyo a las marcas que crezcan y por qué no unos dos años de repente ya como dijimos que nos vemos en un alcas verdad allá ofreciendo la marca porque no pero te vienes siempre es en Orlando entonces hay que ir ahí a a Disney separamos los días y luego ahí sí tengo pero si la llevas dinero no hay y al hijo también no la verdad que padre te lo digo a todo corazón que padre ver a tu esposa que nos acompañó aquí también yo creo que detrás de un gran hombre verdaderamente hay una gran mujer y verla como te apoya y yo cuando la vi llegar yo dije no lo inventes que padre o sea que padre que tengas esa apertura de alguien que te apoya que te ha echado porras porque de ese lado no sabemos cuál sea la historia de las veces que no somos humanos somos humanos pero somos humanos uno o dos uno o dos nomás los de amas fueron como que parte del platillo de la cena ándale es nada más la ensalada es la ensalada y la verdad es que gracias por darnos esa apertura de venir a la pesca por creer en el proyecto yo sé que hay mucho que se dice pero la realidad la tiene quien lo vive y en donde se vive gracias por darme esa apertura de creer en el proyecto de creer en nosotros a ti que te digo si eres el que me ha apoyado desde que mi papá se murió entonces es algo que siempre voy a estar agradecida cumpliste años especial ¿no es cierto? hay que hacer carnitas asadas para festejarlo pronto ay oye fiesta fiesta y nuevamente agradecerte ¿no? no yo sabemos que no es fácil te lo digo de corazón lo que nosotros vemos en redes sociales hay de todo hay bueno hay malo y híjole es bien difícil enfrentarlo pero admirable el trabajo que haces que no te rajas que no te rindes que apoyas que sigues echándole todas las ganas y sabemos que vas a llegar lejos y que en el melur se va a seguir haciendo nombres y como ya les dijimos ya van a estar en de pesca ya hay productos para de pesca para que se dejen venir pruébenlos y los que nos tienes de regalo el día de mañana les digo cuál va a ser la dinámica para ganárselos para que se los lleven gratis y los prueben entonces déjame ver si no hay dice que pero invitan dice que invitamos a la carne asada este Fede López claro que sí dice Dago Luna chuy me debes una playera polo naranja pero ya no la quiero ahora mejor una de Willy es más una para Dago yo la pago ya dijo Dago ahí estás yo la pago Dago fíjate pero la vas a usar en la moto muy buen amigo Dago es una excelente persona un pescador yo creo que de muchísimos años una persona que que te da muy buenos consejos una persona que yo creo que como tú como nosotros como cualquiera ha sufrido de que hablen mal que este que el otro pero él nunca se ha rajado ha salido es una persona que apoya mucho a los a sus seguidores en Facebook y en redes sociales en rifas y actividades que son en pro y pues agradecerte vamos a ver que sí en esta no te voy a quedar mal y a lo mejor con una marca nueva también y con otra marquita por ahí hoy dice 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 yo llevo el asado va dos ya se empezó a armar oigan quien lleva que llevan yo llevo las aguas porque yo no tomo bueno ni consejos dicen por ahí dice aprovecho para agradecerle a Don Willy que siempre está apoyando a los de orilla eso se tiene que reconocer sí claro y yo te agradezco porque ni me conocías ni sabía quién era yo casi creo y apoyaste el torneo de niños lo cual te sigo muy agradecida y es por eso que De Pesca te abre las puertas esta es su casa también de tu esposa y en los proyectos que podamos apoyar De Pesca siempre está presente para apoyarnos y sin nada cambió créeme que sin nada cambió al contrario es echarnos la mano entre todos porque siempre fue lo que mi papá siempre hizo y aún hoy en día yo sigo recibiendo ese apoyo de muchas personas y Dago es uno de ellos yo sigo recibiendo de las bendiciones de todo lo que mi papá dejó entonces mi legado por ahí también para mis hijas al ratito es que mucha gente me pregunta que por qué no me gusta eso a ver si ni tú sabes ¿verdad? mira hasta ahorita que dijo y yo sí a ver por qué si lo que pasa es que cuando inicié yo esto no había que nombre ponerle entonces a mi papá que acababa de fallecer le decían negro medina él fue siempre beisbolista solbolista mucha gente en el amor lo conoció entonces yo para hacerle un homenaje le puse era negro medina nada más que como en el fe ya ves que negro medina de negro no se puede poner por racismo y todo ese revolio entonces por eso le pusimos NMLURS o sea señoros negro medina no soy la única que hace honor al padre mis respetos porque a su papá se le honra y la verdad ahí está el nombre del por qué y qué padre no nomás en el día del padre te recuerda sino siempre te está recordando por eso hicimos nosotros el billy de fish para que quede plasmado siempre en el de pesca esa esencia que caracterizó mi papá durante tantos años hoy Chuy hoy dice Dago Luna yo pongo la casa dice gracias Chuy cuenten que la voy a usar en la moto ya va a usar la camisa ya tenemos casa ya tenemos comida asado el asado ya hay asado y yo voy a decir una cosa el asado le queda riquísimo pero mi familia le queda riquísimo del asado del pollo a la río en ambos hace unos frijoles que tú dices sin chiste pero unos frijoles que no ya no están mi hija dice dile a Rey que nos mande frijoles papá entonces este frijoles por favor eso sí como yo pues mira yo agradecerte que me hayas invitado yo estoy muy agradecido con con Dios porque tuve la hecha conocer a tu papá y yo por medio de tu papá te conocí a ti honestamente el trato lo tuve porque tu papá se encerraba más aquí en esta oficina y tanto me veía por las camaritas que yo estoy viendo y ya me decía bajaba el y fue una persona que siempre era una persona que sabía negociar que sabía dar que sabía que las cosas estaban para darse y para que se dieran a conocer yo me acuerdo que así le decía en vez de darme esta cosa cara dime dos o tres chiquitas que valgan lo mismo porque yo quiero hacer tres feliz a tres personas no nomás a una está bueno va y todo eso y y cuando pasó lo de tu papá yo siempre te he dicho mientras yo mi persona yo estoy yo jesús martínez que hubiera sido con él porque a quien ayudó y a quien venía quien daba la cara y quien respondía en las redes sociales por eso era jesús martínez como por muchas marcas con él con quien sea o sea porque porque yo me preocupaba porque el que daba la cara era uno entonces yo bien agradeció con tu papá contigo con este hombre también es más acabo de ver no en este año pero el año pasado alice y todavía se acuerda del señor no sé si lo tengo pero yo creo que la mayoría se acuerdan de mi papá la verdad hoy precisamente estábamos me dice te hace mucha falta tu papá ahí voy a empezar a llorar sí la verdad es que se hace falta el viejón pero la esencia está y yo yo sé que no puedo hacer las cosas igual es un tema que en algún momento tocaremos y vienes tú para que me saques todos los trapitos al sol y me cuestiones pero la verdad te soy bien en esta en algún momento yo lo he querido comentar el por qué nace el apoyar a las marcas mi papá siempre apoyó sin pedir nada de cambio yo creo que los que le conocieron no me van a poder dejar mentir y la esencia de Pesca y de Denise Collier es esa no porque yo quiera ser mi papá porque nunca voy a ser mi papá pero sí deja bien en claro que de Pesca tiene 45 años por algo y no es nada más por traer las mejores marcas sino también por apoyar a la gente que merece ser apoyada porque obviamente sabemos que hay gente buena que merece ser apoyada y esa es la esencia que dejó mi papá nunca dudó de tenerle la mano a nadie y como decíamos ahorita oye hay las partes negativas sí, sí las hay sí hubo muchas pero el valor de lo que él hizo a pesar de todo y él murió trabajando por de Pesca o sea voy a ser breve en algo que yo te quiero así decir una vez que a mí me dijo me dijo tu papá que llegue yo el viernes a recoger las cosas y todo me dice que trae no, pues mire fíjese que están hablando de esto y esto déjanos que hable Dios pone la gente en su lugar usted echele gana usted aguante o tanto tiempo y dice sí es cierto yo lo mismo que te he dicho aguanta yo lo mismo que a veces le digo a mena oye se vendiste no vendí pero ya conocí mi producto y no lo dudo que a veces las primeras veces no vendía y dice chinga no vendí pero regalé 10 bolsas por decir de 2, 3 pero ahorita no es rico pero es tan rico en que su imagen ya suena la imagen ya suena yo se lo hice otra persona que es rival tuyo pero entienda pero como pescador eres muy buen amigo tuyo el hijo de Oscar Torres el bullying que él está empezando también con y él dice es que yo yo nomás hago lo que a mí me funciona hay cuenta que oigo a Willy digo a Willy o sea que el negro medio le está diciendo las palabras y él fabrica no sé más, menos, chico no sé pero tú dices son gente que dan las cosas porque lo han vivido en la pesca les funciona y la experiencia de él es algo y dices yo nomás esto, esto y esto y nomás tengo 12 de estos colores porque es lo que le da para qué abarcar producir tanto o tanto no sé 50 tipos 120 colores no, no, no y algo te está funcionando eres una persona muy responsable eres una persona de hogar eres una persona chingona minera muchas gracias y yo gracias por la invitación Denise y tu papá cada vez que el que entre y lo conoció entre la tienda lo tenemos que ver ahí está porque en el trato tuyo no, no y no es por el cheque no es por el cheque de los 50 mil pesos que me das son 60 no te va a ir 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 porque van a decir eso y van a decir mil cosas ay saludos a todos los que hablan de verdad hasta flogar dan a veces pero bueno dice Ángel a mí me apoyó Don Billy con las primeras juijas sí, sí, sí es cierto dice un gran ser humano y luego dice ay, aquí le pierdo Denise, Don Chuy y Willy excelente en vivo pelón muchas gracias pelón dice Dao Luna hay una cosa que el dinero no compra la clase el señorío es don que muy pocos tienen y Don Billy lo tenías y luego dice que se extiende el den sí pues vamos a darle yo no me siento así pero gracias perdón ay, bien mal no quería llorar pero es que hoy anduve así ¿verdad? no pasa nada en la lluvia en la lluvia y aparte soy vieja ni modo aguántense no les gusta quiten el en vivo no, la verdad es que hacemos nuestro mejor esfuerzo que no se pierda la esencia de mi papá todavía lo extraño y todavía está aquí siempre estará aquí y yo te aseguro que si el viejón viviera le estuviera abriendo las puertas al negro México sí te aseguro que sí y te aseguro que si tu papá viviera le diría a mi hijo va chingón sobre eso que estás haciendo también lo ponía que me ayude ah, sí le llevaba su mecedora su llenera y su cajita para que vendiera para que lo hiciera pues bueno nos extendimos un poquito pero vale la pena gracias a todos los que estuvieron aquí apoyándonos nuevamente gracias gracias a tu esposa que está aquí apoyándote vale la pena recalcar eso la verdad es que el equipo se ve lo vi también con tu hijo que estuvo contigo en el torneo de niños que le mandamos también un fuerte abrazo y también una dedicatoria en este aspecto la familia es parte importante acá pues yo lo siento como de mi familia siempre se lo he dicho gracias es alguien que que hasta en mis peores momentos me ha dado me ha venido a dar mis buenas regañadotas cuando cuando lo ando regando ¿verdad? entonces cuando uno nota las publicaciones ay cállate sí verdad es la publicación a ver ahora ¿qué traes? yo no tengo tiempo en la radio la verdad no se me da no a veces ya ni vale la pena pero este quien bien te conoce sabe cualquier tipo de cosa que pones pero no nos rajamos si tienes un producto que quieres que nosotros te apoyemos adelante nosotros de pesca estamos para apoyarlos a todos vienen muchísimas cosas no hemos podido por tiempo la verdad es que pues yo personalmente pues mis hijas mi vida privada etcétera pues también ahí medio absorbe y estamos trabajando el 100 aquí en de pesca este ya somos poquitos entonces también eso ha dado pie a a que nos hemos atorado ahí dos, tres pero ha valido la pena como te dije porque estar abajo con los clientes no tiene precio me encanta me fascina y lo disfruto entonces ha sido lo mejor que me ha sucedido todas las cosas que suceden siempre oran para bien y vienen para mejor entonces vienen muchas cosas y como te lo prometí te di mi palabra y lo dejo aquí plasmado vamos a estar apoyando en Emilur y vamos a estar apoyando a todos los que se dejen apoyar acá me apoyan también vienen ahí dos, tres sorpresillas que les vamos a dar después y ahí vienen muchas cosas bien padres un minuto nomás porque si quiero hacer nos hackearon la cuenta de Promopesca si alguien sabe como echarnos la mano para recuperarla y todo eso se los voy a agradecer si no en una semana más vamos a abrir otra con la misma marca Promopesca y todo el Zahú ya está en eso tratando de recuperarla pero no se ha podido vienen sorpresas cosas buenas cosas que sabemos hacer cosas que hemos hecho en equipo cosas que le gustan a los pescadores yo si les agradezco y si nos echan la mano tú si en una semana más no se arregla eso vamos a tener que volver a abrir otra página Promopesca y todo otro rollo para que nos ayuden a compartir nosotros no venimos a competir nosotros venimos a servir es lo que siempre le he dicho yo al Negro Meina él no viene a competir con tantos más él viene a servirle al pescador trayendo un producto nosotros igual todas las tiendas venimos a servir ojalá les guste gracias por tu espacio por este minuto y medio que me diste y estoy para servirles en lo que se pueda y Dago nos vamos a presentar de él y yo le mando la música era lo que iba a decir ya nos dijeron mira ya está el asado los frijoles la casa la música dice Johnny Chuy dice mi compadre Gamboa que él pone la música y luego dice Fede que le avisemos cuando para conseguir la tela ok ya está ya se hace el pachango ya tenemos todo yo pongo las tres y es que no le pongo agua agua es que yo no tomo hay mucha gente que automáticamente el corazón va a poner va a poner algo y y no es de hacerlo fíjese salió algo que se está organizando que qué bueno sería además de que pase tantito el agua y por qué no este la idea es hablemos de pesca convivamos de la pesca y apoyar a la pesca y es todo de ahí en adelante siempre van a hablar mal y bien yo les agradezco es una persona que me cae bien gorda le quiero mandar salud es tu amigo en Terán si es tu amigo que en el cepillo el cepillo dice que es tu amigo no si es tu amigo la que se ha portado increíble le cae gordo y aparte es muy prostado así que no le digan nada no le cae gordo nada la salud es el buen cepillo va a empezar a hacer mucho ruido en Terán el cepillo agárrense ya Morelos y Terán el cepillo va a dar ya ya espérame es que me me mandan un mensaje por un lado y luego me mandan uno oye deberíamos ah si mira dice Chuy necesitamos hacerte una invitación porque necesitamos hacerte un programa exclusivo bueno pero oigan pero no me dejen solo me invitan todos los que conocemos a Chuy podemos decir que tipo de programa nos gustaría lo hacemos yo si lo hago un pescaneando con pati chapoy nomás prohibido hablar nombres como fue que fue donde fue y si estoy arrepentido sin chisme completo no sin chisme completo no un programa contigo porque no de que nos digas como para hay gente que quiere iniciar en los torneos y demás entonces de ahí puede ser Willy que nos quieres agregar simplemente mandarle saludos a la raza de San Luis y a la raza de Aguascalientes que van a tener ahí sus torneos digo no sé si la van a suspender también por las lluvias pero yo creo que San Luis sí porque dicen que para ahí estuvo tan feo por ahí tenemos gente que nos que nos han comprado productos les han dado muy buen resultado han ganado torneos y no sé si están conectados pero no me han dejado mentir ahí el crabo les ha dado muy bueno es el arma secreta que se llevan para allá para todos los de San Luis que están ahí que andan ahorita ya empezando torneos allá de aquel lado es el arma secreta y la raza de Aguascalientes que apenas también ya les mandé productos oigan el barrio y yo prendo el carbón pero lo llevas también no bueno no pues muchísimas gracias Menfi simplemente pesca es correcto simplemente de pesca y campesca también allá en Guadalajara les dejo mis redes sociales estoy como Den Collier en bueno Den Collier Bremer en Facebook Collier-BajoDen Instagram y en Youtube estamos como de pesca y abajo está más allá de la pesca Willy tus redes sociales es Willy Medina Willy pues nomás pónganle en Melurs y ahí sale si es cierto sale en Melurs no lo sale pues nomás Jesús Martínez ahorita ahorita después recuperamos la página porque vienen muchos proyectos con promo pesca también nuevamente te agradezco muchas gracias nuevamente a tu esposa gracias por el tiempo que nos dieron por estar con nosotros los que no pudieron ver el programa que lo vean después les mandamos un fuerte abrazo en todos lados cuídense mucho de la lluvia chicos y ahí déjenos a ver qué quieren hablar con Chuy para que se pongan menos este viernes al otro muchísimas gracias a todos sí este viernes al otro ya dijo ya hay para donde que tengan excelente fin de semana Dios los bendiga que nos guarden a todos y se vienen recando y esto es más allá de la pesca muchísimas gracias ahí nos vemos ahí donde hizo finalidad para no pararme